¿Dónde está la abundancia en el ahorro o en el derroche? ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde están las madres que atendieron la llamada? Despiezaron a sus hijos y salieron de sus casas en un pisito en la calle Elfo. Brindan y bailan con vivos y muertos. Cosen la brecha abierta en el tiempo. Yo quiero un pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo. Quiero un pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo. Quiero un pisito en la calle Elfo.